José López Hernández nació con un carisma casi comparable a la par de su habilidad arriba del ring Era idolatrado por las multitudes pues su trayectoria fue más allá del plano deportivo Siempre relacionándose con las esferas de la clase popular El Toluco se involucró con las grandes figuras del cine mexicano Ganándose así la aceptación de todo el pueblo A los 22 años ganó el campeonato nacional de peso gallo Y un espacio en la gloria pugilística Tanto fue el amor del público al Toluco que cuando cayó ante Huitlacoche Este se ganó el desprecio de toda la gente López Hernández dejó este mundo con 40 años Pero siempre será recordado como uno de los grandes del boxeo